Resulta que en Pilatrón había un gran dragón de fiesta mayor, de aquellos que salen por las calles y plazas de los pueblos y ciudades, que tiran cohetes y petardos, hacen juegos y que tanto les gustan a los niños y niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero cuando sólo faltaban tres días para que comience la fiesta mayor, el dragón comenzó a sentirse mal, tan mal que no podía ni salir a la calle. La gente del pueblo empezó a preocuparse. Sabían que si el dragón no podía salir a la calle, no habría manera de disfrutar de una buena fiesta. Su enfermedad era tan difícil de curar que ni el médico del pueblo pudo encontrar el remedio adecuado. Todos estaban muy tristes y apenados. Entonces, los más sabios decidieron acudir a la mejor bruja de todo Vilatrón, la Marieta Sistallera. ¡Gracias! 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 La Marieta Sistallera hizo una poción con todas las cosas bien extrañas. muy bien. Y cuando la olla comenzó a hervir, el humo tomó formas que ella sabía leer y finalmente dijo ¡Cuando los músicos del pueblo sepan tocar la canción mágica del dragón! Él se curará y enseguida todos le preguntaron, pero Marieta, esta canción quién la sabe, quién nos la puede enseñar y ella respondió, vayan a recorrer el mundo y busquen tres cosas mágicas. El sonido de un ronquido, el aire del viento y el ritmo de las olas del mar. Metan todas estas cosas en esta maleta de bruja, mezclenla trece veces y cuando la abran sentirán la canción mágica del dragón y el dragón se curará. Nunca habían escuchado un remedio como este, pero como la riqueta venía de la Marieta Chistallera, decidieron hacerle caso y enviaron a tres músicos del pueblo a buscar estos elementos misteriosos. Música 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 Una vez que contaron con todos los elementos, la Marieta agitó su bolso y de allí salió un mágico remedio multicolor. Se oyó la música que curaría al dragón y entonces él pudo salir a la fiesta mayor y tirar cohetes y petardos. Y todos lo pasaron muy bien. Y todos lo pasaron muy bien. Esta canción la tocaron durante toda la fiesta y desde aquella vez dicen que cuando alguno se siente mal, los músicos le cantan esta canción y todos los males se van. Música 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 Música